ok gracias por estar conmigo gracias por estar viendo mis vídeos gracias porque siempre con ustedes yo cuento para compartir la basura que publican en el vídeo anterior le estoy hablando de una foto y en este otro vídeo les traigo otra porque ellos son así de pegado conmigo ellos cuando me ven allá afuera en la sala me andan buscando por toda la casa entonces vamos a seguir platicando en voz baja creen ustedes que esto es de gente alentada qué dicen ustedes ustedes han visto en mi comunidad alguna foto de esta forma ustedes han visto una foto que yo haya compartido de alguien así ustedes creen que esto lo hace una persona alentada que aparenta ser alentada porque no tiene huevos de poner las fotos tal y como son eso es lo que yo alego acá o no pero para ella todo lo que yo hablo es acoso para ella todo lo que yo comparto es acoso mi gente para mi gente nueva que ha llegado en estos últimos días hay una mujer que se cree la perfecta se cree la mejor se cree la única se cree la que ella rifa se cree la que la mayoría de ella está en esto es la mejor se cree que eso es una persona que esa persona y ella piensa que a mí me va a bajar mi autoestima ella piensa que a mí me va a bajar mi me ganas de seguir hablando ella le llama a esto difamación no es difamación difamación. Porque difamar es poner la cara completamente de la persona para que la conozcan. Y así, ¿quién la va a conocer? Imagínense que esta puta aquí no se da cuenta que él puede ser mi amante y se va a encontrar acá y va a preguntar por qué estoy así en esa foto. Estas son personas que se meten al ring y no aguantan. No aguantan. Porque esta pendeja que subió esta foto así, ahí está cagada buscando ayuda en otros canales. ¿Ve? Yo no. Yo no necesito ayuda de nadie. Para yo defenderme, yo no necesito ayuda de nadie. Así es que en este jueguito que tenemos ahorita, ¿quién es la loca? ¿Yo o ella? La que dice de que va a difamarme, que va a llamar a toda mi familia para que me ayuden, que estoy loca. ¿No será que yo tengo que hacer eso contigo, estúpida? ¿Ve? ¿Ustedes creen que esto es de gente alentada? Dejen sus comentarios. Opinen. 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 Opinen y déjenme sus comentarios. Yo quiero saber que ustedes me ayuden a ver quién es la loca. A ver quién es la que está desquiciada. A ver quién es la que necesita ayuda psicológica. A ver quién es la enferma. Si soy yo o es ella. A mí esto no me, no me, gente esto a mí no me enoja. Porque lo importante es que el modelo que yo tengo aquí conmigo es un hombre que me ama, me respeta y me valora y me tiene como vivo. Eso es lo que ustedes están mirando acá de este hombre. Un hombre ejemplar. Un padre ejemplar. Un hombre que está conmigo por 30 años. Miren. Miren dónde le llego. Yo le llego a este muchacho al, así como ustedes ven ahí, abajito del hombro. Pero me hubiera gustado que esta puta lo pusiera perfecto, tal y como es. Completamente. Déjenme ver si lo pueden ver. No sé si se ve hasta los pieses. Miren. Miren los pieses. Miren. Miren los pieses de mi esposo. La verdad, mi gente, la gente envidiosa es la que sufre viendo la felicidad de otros. Porque eso es lo que le sucede a esta pobre estúpida. Mi brillo la quema y por eso es que hace esto, ve. Qué lástima que la pobre pendeja nunca fue feliz. Pero ¿saben por qué este tipo de gente nunca es feliz? ¿Saben por qué no es feliz? Porque no ha sabido llevar su vida. No ha sabido llevar su vida. Pobrecita. Y a saber cómo va a acabar. Porque la mujer es demasiada interesada. Y a las mujeres interesadas al dinero les va mal. Porque ese tipo de mujeres son de las que se desbarrancan por tener lo que sea, dan lo que sean, hacen lo que sean, por tener el dinero que quieren. Yo de verdad, mi gente, no crean que esto a mí me enoja. No crean que esto a mí me va a callar. Yo voy a hablar más. Yo voy a seguir hablando más. Porque yo sé y está claro que mi brillo les quema los ojos. Mi brillo no lo soportan. Mi brillo la está haciendo sufrir. Y qué triste. Porque a mí lo que me dan son lástima. Déjenme ver si más para abajo acá. No sé si más para abajo. Gracias a todos los nuevecitos que han llegado yo les agradezco de todo corazón porque mi canal es su canal. y voy a dar una pequeña explicación para las que no saben esta historia. Hay una mujer que se ha encargado en sacar fotos mías de Facebook y publicarlas en su comunidad de esta forma. ella a esto le llama difamar. Y la verdad de las cosas que para mí difamar es sacar las fotos sin filtro. a eso le llamo yo difamar. Pero un ratón de estos que ustedes están mirando allí con filtros es el que está aquí ahorita. mi gente ¿qué más les puedo contar? Se me sienta entonces bien sentadito. ¿Qué más les puedo decir? En esta foto lo que yo quiero es que ustedes me ayuden a definir quién es la que está mal quién es la que está enferma quién es la que necesita ayuda quién es la que está re loca usando niños ajenos para subir en esta plataforma es la verdad a mí no me van a callar nunca me van a callar porque yo les he dicho que siempre yo les voy a estar con la verdad y con pruebas ¿ves? yo cuando me mandaron todito esto cuando me mandaron todito esto yo dije a mí eso no me no me no me no me va a callar que siga poniendo mi familia que siga sacando todo lo que quiera que aquí la gente va a decir vaya a traer las que tiene usted allá abajo allá usted tiene una caja completa mi gente vamos a dejar este video hasta acá porque este hombre abrió la puerta y como siempre yo les he dicho mi familia primero mi niño primero allá abajo tiene una caja y la bolsa donde lo llevó vaya a traerlo vaya a traer la bolsa porque allí hay más pero en que lo va a llevar pues que le puedo decir mi gente esto para mí yo le llamo envidia porque ella nunca va a tener una sala como esta gente enferma psicópatas no hacen esto como gente alentada espérese usted no puede no hace esto muchas gracias por haberme escuchado hasta el final ya escucharon que Julito vino aquí a despedir el video pero estoy hablando de la 4x4 una mujer que necesita ayuda y la que necesita ayuda psicológicamente porque ella lo ha demostrado que vive con pastillas es ella no yo y que no piense que esto a mí me va a caer con esto me va a callar ella y su madrina me las paso por allá por donde ustedes saben con un mes de no bañarme porque a mí ella y su madrina me repala lo que publiquen ok ellas piensan que haciendo esto aquí en youtube y en facebook me van a callar pero esto hace que más hable vieran como está mi sobrinito asustado mirando la foto porque él ha conocido esa sala él ha visto esa sala él sabe que él está detrás de esa cara de ese caballo que papá si ya voy espérese si ya vamos que quiere que le dé unas cajitas que están allí porque él todo quiere cuando él entra aquí a mi bodega a mi closet él quiere todo así es que qué les puedo decir deduzcan ustedes quien le enferma ya que julito no está llorando porque yo llorar es que no me gusta que ande ahí moviéndose que camine así es que deduzcan ustedes si esta es una forma de difamar tapándole la cara a la gente si esta es una forma de mostrar cómo vive de mal esta gente yo antes de publicarle una sala comedor a alguien como esta yo me pusiera a pensar cómo es mi sala de comedor no creen no creen ustedes antes de yo publicar la vida de otro tengo que verme la mía la mía tengo que verme antes de publicar algo parecido así pero qué triste que esta mujer publica mi vida cuando la de ella esté hecho mierda está basura porque en el en el comedor de la cocina en la cocina tiene el comedor mi gente en la misma cocina en el mismo cuadrito tiene allí un cuchitril en la esquinita y allí tiene toda la basura de la cocina Andrea antes que publiques mi vida y mis rinconcitos mira cómo vivís tu mujer das lástima estás a punto de irte a al asilo será o a dónde te vas a ir porque una persona alentada no hace esto está feo ¿verdad papá? está feo ¿verdad mi amor? sí y esta ya vamos ya vamos ya ya y esta impresionada que está teniendo mi sobrinito esa mujer le va a salir caro porque ella se mete con niños también como lo hace la madrina miren ahora se los digo no son amenazas y si ellos lo agarran como amenazas a mí me repala pero eso que mi sobrinito se acaba de quedar un segundo ido viendo estas caritas la va a pagar la va a pagar si mire este es un oso mire no vaya apoyándolo mire vieron y de hoy que lo oyeron que quedó calladito se quedó ido viendo la pantalla de la cámara lo tengo con esto voy a atenderlo él quiere unas cajitas que yo tengo acá y las que él le gusta ponerlas así como pirámide la va poniendo para arriba la va poniendo para arriba hasta que las pone a la última como pieza las armas muchas gracias por haber llegado conmigo hasta el final deduzcan allí ustedes mi gente esta mujer que les mencioné es una mujer que está loca porque no puede vivir si no son las pastillas le he dicho mil veces que una persona con depresión está en peligro y la familia también porque muchas mujeres shhh culito muchas familias que tienen familiares con depresión ya ustedes saben lo que ha pasado y por eso yo les he dicho las niñas están en peligro pero voy a dejar este video hasta acá voy a ir a a tranquilizar a julito para dejarlo ahí abajo para que sigamos platicando no se lo pierdan el siguiente video que les va a gustar muchas gracias por estar conmigo hasta el final deduzcan ustedes quien es la loca quien es la que necesita hospital psiquiatra quien es la que está a gritos pidiendo shhh que se arte todas las pastillas bueno quedamos allí muchas gracias por haberme escuchado hasta el final chau chau Gracias.